Entiendo que este está siendo un año especial para Cruz Roja, ya que son 150 años que no se cumplen todos los días. Un grupo de amigos que se constituyeron hace 150 años para ayudar en los frentes, en las luchas que había, y ya desde entonces se significaron porque no había partidarios de uno o de otro bando, sino que íbamos a atender a aquellos compañeros, a aquellos necesitados que fueran de un bando o de otro. La labor que Cruz Roja lleva a cabo es inestimable gracias a toda la gente que de una manera u otra hacen posible que su ayuda llegue a tantos rincones y familias. Es necesario que participéis en lo que hacemos y lo hacéis con verdadero afecto y cariño generalmente. La labor de Cruz Roja es ahora más importante que nunca, dado la realidad económica que estamos viviendo. Vamos cada día a nuestras líneas, el estar más cerca de las personas. Gracias a esos más de 200.000 voluntarios y voluntarias a nivel estatal y al apoyo de más de un millón de socios y socias que tiene Cruz Roja. La especial relación de Cruz Roja con Bilbao ha propiciado que en este año tan simbólico para la entidad el Museo Guggenheim Bilbao acoja el sorteo del oro y tras 34 años de historia el tradicional sorteo se va a celebrar por primera vez en nuestro Bilbao el próximo 17 de julio. El agradecimiento que siempre tengo porque la consideración que tiene esta casa con Cruz Roja es importante, importante, no solo en estos momentos, en estos, sino en todas las actividades que tenemos. Para Bilbao como ciudad es un honor acoger la celebración de este acto de carácter solidario. Gracias. 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 Gracias.